Amor Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor Yo quiero hacer vida contigo Ser amantes, ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Que vivía acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre